amigos les cuento que hemos llegado a la 27 avenida y la 8 aquí ahora comienza lirus habana la pequeña habana habana chiquita miren amigos aquí es donde está de verdad que hacen la fiesta aquí tenemos de todo lirus habana miren el doral miren todo miren miren amigos miren esos gallos esos gallos miren amigos aquí también miren sedano es donde se reúnen cada viernes que yo les contaba en el vídeo anterior que se reúne la música y distintos artistas los alcaldes y todas esas cosas habana pequeña esto se pone lleno se pone bueno aquí les estoy mostrando ahora algunos lugares miren amigos qué bonito y lirus habana habana pequeña la habana nuestra la habana nuestra cuba tiene una habana una habana pero aquí tenemos la habana pequeña miren qué lindo edificio miren todas las cosas miren 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 que de palmas que de edificios miren qué belleza miren dónde son los parqueos amigos amigos míos miren qué bonito todo el mundo tranquilo todo el mundo en paz todo el mundo con su familia y los amigos señores qué bonito todo verdad miren aquí miren aquí también aquí beatriz en una casa de los trucos verdad que dice que tú entras ahí te hacen truquito yo nunca entrado porque a mí no me gusta que me hagan truco no me gusta que me hagan truco dice que fuman se agarro que no es cigarro que es como de mentira un tabaco mira un restaurante miren quién está ahí mira quiere un team móvil y allí ese es el parque dominó no miren quién está ahí viene willy chirino señores no 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 muy bonito todo calle 8 miren miren todo señores todo bonito de verdad que si a mí me gusta y para todos como os digo yo conozco la calle 8 he venido un millón de veces pero me gusta mostrarles a ustedes mostrarle a las naciones al mundo los países que no conocen nuestra ciudad a los países que no conocen en miami florida mis amigos que tanto están ahí me gusta mostrarle a otros estados si no han venido señores porque no conocemos todos yo no conozco todos los estados ni todas las ciudades pero más o menos uno mira un estar hoy estamos verdad entonces nada mira un taxi un taxi mira para allá no 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 veo ellos pero de verdad que hay un gallo verde ahora y nunca había visto un gallo verde el gallo que yo veo rojo es esta vez yo jamás lo había visto mira para eso se pintaron un gallo verde ahora estamos aquí en la 8 esta noche mira mira al frente del árbol miren eso señores nada esto es así esto es así un bien bonito miren más gallo las personas retratándose sí sí yo también me retrataron los gallos en en todas partes señores mire yo siempre dije que aquellos aquellos ustedes ven allá yo decía que era como un puente y decía señores allí se termina el puente no esos edificios y adriano son del downtown sí a mí no son nada mira otro gallo mira otro gallo que canta el gallo que canta el gallo ahí viene el parque miren miren qué bonito miren miren señores miren qué bonito todo este es el parque del dominó ahí se reúne todo el mundo a jugar dominó todo el mundo todo el mundo guardando va bajando va bajando mira más gallo hay gallo grande hay gallo chiquito hay gallina hay de todo mira los semáforos todo tranquilo mira las personas muchos muchos de personas de otros países miren una óptica para la vida la casa de los trucos miren la casa de los trucos desde el que le hablé yo nunca he ido porque a mí no me gusta que me engañen nada a mí no me gusta eso entonces ahí está la casa de los trucos y entonces mira un pollo tropical mira el gallo del pollo tropical amigo miren eso miren qué lindo hoy han cambiado los gallos aquí yo hacía días que no venía bueno día no meses que no venía a la 8 pero si he venido mucho pero hacía meses que yo no venía y la verdad que no sabía que habían puesto tantos gallitos han crecido miren un gallo verde así otro gallo verde han crecido miren qué arboleda miren qué arboleda más linda señores miren miren qué árbol uy señores entonces ahora va bajando así y entonces está 8 termina en el tantado señores lirus habana no se olviden no se olviden del virus habana esto es una pequeña habana para todo el que quiera visitar miami florida amigo me plaza tanto enseñarles todo bueno hasta aquí ya ahorita entramos al tantado yo voy a doblar hasta luego